¿Qué hay aquí? ¿Elechos? ¿No más? En los helechos está posado un animal, pero tú no lo ves porque él sabe camuflarse. Camuflarse es disfrazarse del color del ambiente para esconderse, para que no lo vean, para que no lo conozcan, para que no sepan quién es. Este es el camaleón. Dicen que él es el maestro en camuflaje. Es verde si está en hojas verdes. Amarillo si en flores amarillas. Azul si se encuentra en un jardín azul. Café si está en la tierra o en la roca o en la rama del árbol. Violeta si en fondo morado. Blanco o negro o gris según el punto donde esté. ¿Dónde está el sapo? ¿Lo ves? ¿Lo percibes? Míralo bien. Escondido debajo de las pepas, entre el agua. Se esconde. Nos saca sino los ojos. Y el cangrejo. ¿Y el cangrejo? ¿Lo ves? Camuflado en las rocas del mismo color. Traicionero. Engaña a sus víctimas que no lo ven. Se le acercan. Quizás. Las devora. ¿Y el cangrejo o la cochinilla? ¿Y el cangrejo o la cochinilla? Búscalo. Míralo bien. Ahí está. Hipócrita. Disimulado. Escondido. Camuflado. Camuflado. Traicionero. Mentiroso. Disfrazado. Inauténtico. No quiere ser el mismo. ¿Y el grillo? Igual a las hojas de la palma. ¿Y quién es él? ¿Dónde su autenticidad? ¿Por qué tiene que disfrazarse? ¿Por qué chilla y chilla y no más? ¿Y el pez? Mira el pez. ¡Qué mentiroso! ¡Qué falso! Se esconde. Se disfraza. Se pone máscara. Se arropa en su pijama violeta. Falso y sin personalidad. Y la mantis religiosa o resandera. Él aquí. Camuflada. Inauténtica. Falsa. Blanca. Siendo verde. ¿Y dónde está el perezoso? Escondido en el tronco de espinas, camuflado, engañando, ocultándose, cubriéndose. ¿Y quién es él? El pobre perezoso. El perico ligero. ¿Y quién es él? Y este animal marino, camuflado con las rocas del fondo del mar. ¿Así no lo ven? Si acercan los incautos, quizás caen en su trampa. Pero este es un tigre. No cabe duda. El mismísimo tigre. El mismísimo tigre. Con sus virtudes y vicios. Hermoso, fuerte, rayado, voraz. Armado de colmillos, rugiente y bravo. El sapo. El sapo. Se muestra tal cual es. Es auténtico. Tiene personalidad. Tiene personalidad. Tiene egoencia. Y este es el sapo. ¿Quién lo duda? ¿Quién dice que no es el sapo? Feo y tosco. Sin cuello. Anda los brincos. Tira leche. Y así se muestra. No se disfraza. No se camufla. No se encareta. No se cubre. Es lo que es. Auténtico el sapo. Y este es el mico. ¿Al cual es? Haciendo carantoñas, maromero y garrulo. Y esta es la lombriz. Auténtica la fea. Es lo que es. ¿Y tú quién eres? ¿Te dejas conocer y te muestras tal cual eres? Con fortalezas y debilidades. ¿Virtudes y vicios? Si sí, eres auténtico, tienes personalidad y egoencia, vales mucho, triunfarás. Pero si no, eres un inauténtico, un enclenque hombrecillo sin personalidad ni egoencia, un falso, un hipócrita, un camuflado, un payaso. No sirves. Como este pobre ser, ¿qué es esto? ¿Un pájaro? ¿Un sapo? ¿O una mariposa? Es un enredo ambiguo de muchas cosas, una colcha de retazos, carece de autenticidad, de personalidad y de egoencia. Elige tu vida.